Vamos a pugnar por justicia e igualdad para la mujer, Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 10 de enero de 2013. La mujer indígena y campesina, es la más desprotegida en la actualidad por partida triple por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Ante la desigualdad a la que se siguen enfrentando las mujeres en pleno siglo XXI, sobre todo las indígenas y campesinas, el diputado y coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández, se comprometió a impulsar las leyes y reformas necesarias para que se realicen acciones que permitan elevar la educación y profesionalización de las mujeres. Al ser entrevistado al término de la sesión ordinaria, Córdoba Hernández expuso que en Tabasco hace falta concientizar a los distintos órdenes de gobierno para fomentar la no discriminación e impulsar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, con el fin de que se garantice el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación en la vida política, cultural, económica y social del Estado y por ello vamos a luchar en esta legislatura. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la sexagésima legislatura, precisó que el Estado debe ser garante de estos derechos y obligaciones de los individuos, y por lo tanto, debe conducir sus acciones hacia la satisfacción de todas las demandas de los diferentes sectores sociales, especialmente el de las mujeres, a fin de que éstas puedan convivir en armonía y ser tratadas con respeto y este tema va a ser fundamental en nuestra agenda legislativa. La ironía de nuestro actual sistema, dijo Gaspar Córdoba, es que las mujeres indígenas y campesinas son las más desprotegidas en la sociedad actual por ser tres veces marginadas por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, acentuando la diferencia ante la sociedad e inclusive frente al hombre y esto debe de cambiar urgentemente, y para eso vamos a trabajar en esta legislatura.